¿Qué es la utilización de la tecnología de escaneo en 3D? En cuanto a la mastectomía quedan secuelas irreversibles, tanto psicológicas, sociales y sexuales. El escaneo y el modelado 3D es inmediato, de hecho el software y el equipo que nosotros proponemos es un software profesional, diseñado específicamente para tomar modelos y crear modelos del cuerpo humano, entonces nos da prácticamente un modelo en tiempo real. Una vez tenido el equipo necesario, nosotros podríamos empezar inmediatamente a llevarlo a cabo. Estamos hablando, si nos lo consiguen, no sé, tres meses, cuatro meses. Pues este trabajo es pionero, digamos que no se está realizando de manera sistemática, de hecho en ninguna parte del mundo. En cuanto nosotros lo empezamos a llevar a cabo, pues seríamos pioneros, no solamente en nuestro país. Lo más importante es la calidad de vida de la paciente. Este método ofrece resultados estéticos únicos. Esto hace que nuestras pacientes se sientan satisfechas, se sientan completas, se sientan bien consigo mismas. Y además de eso, pues es un método que reduce morbilidad. ¡Gracias!